Kobe en el cuarto cuadro tirando el balón Si la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra mía es sinónimo de traición A los 15 años el banco nos iba a quitar la casa Y me llorando dice todo va a estar bien y me abraza Papi perdió el trabajo en Sony y eso es lo que pasa He sacado el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me he dedicado a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Hombre con droga por dinero y por...